Bueno, estamos acá en la cuarta jornada del juicio por Carlitos Abregú y Emanuel Ojeda, esperando la presentación de los alegatos de la Fiscalía, la Defensa y nuestra querella de Correpi. El caso de Carlitos y de Emanuel sucedió en marzo de 2013. Fue un caso controvertido, no tan distinto a la mayoría de los casos por los que militamos comúnmente, los casos de gatillo fácil que son presentados como una situación dudosa, una situación por la cual se busca justificar el accionar de la policía como una legítima defensa. En el caso de Carlitos y de Emanuel se presentó como un robo a mano armada, cuando se pudo demostrar que en ambos casos estaban desarmados. Y bueno, llegamos hasta el día de hoy, cuarta jornada del juicio, esperando después de los alegatos para ver si se dicta el veredicto o si hay fecha de sentencia para la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.